...ahorita, así que quiero que estén pendientes de este momento. Yo le voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes miren... Pareciera viernes, pero no es viernes. Miércoles apenas. Es el ambiente, creo, de que es 15. Es el ambiente, ¿verdad? Yo creo que sí. Miren, yo tengo que anunciarles oficialmente. Yo imagino que algunos de nuestros amigos televidentes probablemente sospechaban de esto que voy a anunciarles. Y es que a partir del 30... ¿Qué día cae 30? Viernes. Es viernes. Jueves, jueves, jueves. A partir del 30, dejo la revista. Me voy a quedar únicamente en el noticiero. Es una decisión... ¿Cómo podemos llamarle una decisión bien pensada? Pero además, agradezco al canal el privilegio. Porque yo creo que es un privilegio que me permita que pueda tomar algunas decisiones en medio del canal. Está bien, te lo aceptamos. Te vamos a apoyar en tu moción. Así es que a partir del 30, me voy a quedar únicamente en NotiVoz. Me preguntaban, ¿es una experiencia mejor? Yo diría que no es mejor ni peor, es distinta. Es otra faceta de la comunicación. Yo tenía un concepto muy distinto del presentador. Pensaba que, bueno, que el presentador únicamente llegaba a leer y que su aporte era bien limitado. Pero ahora me doy cuenta que es otra cosa. Pues que vos, cuando tenés la noticia en tus manos, la interpretás en muchas oportunidades y no podés hablar de algo de lo que vos no conoces o no estás convencido. Pero además, bueno, son 10 años, imagínense. ¡Wow! Me estaba comentando y yo, mientras estaba hoy, ayer en la noche, ¿qué le digo a nuestros televidentes? Me daba cuenta que mientras estuve aquí, me casé y vine a hacer a mis tres hijos. ¡Qué lindo! Eso implica, o sea, de ver nacer ya el mayor que ya tiene un poquito más de 10 años, imagínense. O sea, habitual, todo el proceso de crecimiento lo pasé en la revista de Sol a Sol. Pero además, yo creo que aprendí a amar esta profesión. El tema del presentador, el tema del comunicador, que muchas veces, y le voy a hacer mención de algo que me ha convencido una persona, me dice, el que no hace televisión porque lo conozcan o por hacerse famoso, es mentiroso. Yo le digo a esa persona, le dije, no, yo creo que no. Si es esa la razón por la que yo estoy en los medios de comunicación, pues probablemente me estaba engañando. Realmente esa no fue la razón y no es la principal motivación que tuve para estar en la revista de Sol a Sol. Yo creo que en estos 10 años, fíjense, que tal vez de las grandes cosas que me di cuenta es que a través de esa profesión, nos dicen en las escuelas de periodismo, a través del periodista, el cometido del periodista es formar e informar. Pero yo he aprendido un montón. O sea, imagínense, en cada entrevista que hacía, es una enseñanza o un conocimiento que estás adquiriendo. Por lo menos así lo asumía yo. Pero además, yo tenía una particularidad y es algo de lo que comentaba en una reunión que tuve recientemente. Cuando yo platicaba con la gente, cuando yo entrevistaba con la gente, yo trataba de hacer mi amigo. Y eso lo comentaba un día de esto. En la medida que yo me hacía amigo, de esas personas podía obtener mucha más información del tema por el que ellos estaban aquí. Creo que hay varias cosas. Por ejemplo, el tema del trabajo en equipo, que lo quiero destacar, aprovechar a todos mis amigos. Este trabajo es de equipo y yo soy pues una, y he sido una pieza más del equipo. Y he contribuido para que las cosas se hagan bien. Aquí no hay estrella, por lo menos nunca me lo he sentido. Así es que hasta el 30, más adelante vamos a conocer mucho más detalle de mi partida hacia Notibus. No me voy, simplemente me cambio de casa, ¿oyeron? Te vamos a dar de cuarto. Un aplauso para de cuarto. Aquí a la vueltecita, aquí a la vueltecita. Agradeciéndole a Jusco por todo su aporte, por toda la contribución. Un gran maestro, una gran escuela para todos nosotros. Mañana nos vemos, ¿verdad? Nos vamos. Vamos a la gente. Sí, es que el canal me mandó de vacaciones por cuatro días. A Miami, a Miami, a Miami, nos vamos. Chao, mañana. Disfruten su día. Salud. Salud.